Con cinco votos a favor del Partido Unidad Social Cristiana y cuatro en contra de los partidos de oposición, el Consejo Municipal de Pérez Celedón tomó la decisión durante la sesión de este martes que se dejara sin efecto dos acuerdos en el caso específico que involucra al Circo Fantástico. Recordemos que la semana anterior una gran cantidad de representantes de esta agrupación se hicieron presentes al Complejo Cultural en San Isidro de El General con el objetivo de evitar ser desalojados de las instalaciones que en este momento están ocupando en Barrio El Prado en San Isidro de El General. Según se presentó por parte de una comisión, se solicitó dejar sin efecto los acuerdos que se tomaron en junio del año 2018 donde se hablaba de un posible convenio entre la Municipalidad y la Agrupación Vida Nueva que es la que está coordinando el Circo Fantástico y también dejar sin efecto el acuerdo que se tomó en la sesión del 7 de junio de este 2022 donde se hacía referencia a retomar ese acuerdo del año 2018 y además solicitarle a la Administración Municipal que analizara no proceder con el desalojo de esta agrupación. Tras esta situación entonces se dejó sin efecto por parte del Consejo Municipal de estos acuerdos según la reunión que se sostuvo previamente para presentar este dictamen donde estuvieron presentes abogados tanto de la Municipalidad como también de la Asesoría Jurídica del Consejo Municipal se determinó que era incompatible el tema del terreno darlo en un convenio de uso a esta agrupación que trabaja el Circo Fantástico en el Cantón de Pérez Celedón. Por lo tanto se recomendó no seguir adelante con este mismo convenio. Posteriormente los regidores del Partido de Unidad Social Cristiana indicaron que hay un problema de legalidad y por lo tanto es que no se puede seguir adelante con este convenio. De ahí que presentaron una moción con el objetivo de que se busque un lugar apto que cumpla con todas las condiciones para que se pueda instalar ahí el proyecto del Circo Fantástico. En el caso de esta propuesta recibió cinco votos del Partido de Unidad Social Cristiana no así el apoyo del partido de oposición en el caso del Frente Amplio, Liberación Nacional y también del elegidor independiente José Luis Orozco. Ellos también presentaron otra moción con el objetivo de solicitar a la Procuraduría General de la República que se pronunciara con respecto a si se puede o no realizar este convenio con la agrupación pues indicaron que sería la única institución que podría referirse a este tema. Sin embargo no contó con los votos de la mayoría de los regidores. Este tema del Circo Fantástico ha generado tanto comentarios a favor como en contra en el seno del Consejo Municipal. Por su parte el alcalde Jeffrey Montoya indicó precisamente que sí existe un problema de legalidad y a eso también se le sumaría que han recibido documentos por parte de vecinos de ese sector de El Prado donde se ubican las instalaciones molestos por la situación que se vive en ese punto específicamente. Así que de esta manera se estaría realizando el desalojo de las instalaciones por parte de la municipalidad.